Álvaro José Fue tu musa, verdadera rebelión De un otrimón, que hiciste pa'l bailador Tu canto y tus bellas letras, no tienen comparación Álvaro José, entre lágrimas y cantos Nostálgico y confundido, tu pueblo te despidió Álvaro José, te quedaste en nuestras almas A través de tus canciones, en nosotros vivirás Una rumba, se escucha en el firmamento Es el joe, que ha formado un bolo bonchín De carnavaleta en cielo, con razón, salsa y chante Hombre noble, sencillo de corazón Todo el mundo, supo tu resolución En Barranquilla me quedo, y ella así lo cumplió Ya no se escucha tu clave, y se ha apagado tu voz Pero en nuestros corazones, tu música se quedó El centurión de la noche, a todo nos confiso Con su música y su ritmo, caballero Con su tremendo sabor Ya no se escucha tu clave, y se ha apagado tu voz Pero en nuestros corazones, tu música se quedó Ya no se escucha tu clave, y se ha apagado tu voz Pero en nuestros corazones, tu música se quedó Ya no se escucha tu clave, y se ha apagado tu voz Pero en nuestros corazones, tu música se quedó Ya no se escucha tu clave, y se ha apagado tu voz Pero en nuestros corazones, tu música se quedó Baila, 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 baila Baila, 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 baila Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos Ando cuando se en el cielo Se escucha volvió Juanita Es el yo que está cantando Amor o don es tercita Nunca te olvidaremos 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 Con nosotros siempre estarás Vivo en nuestros corazones Por siempre tú vivirás Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos Nunca te olvidaremos